Es que me extraña el corazón, es que a tu lado, no perdón. Bueno, comenzamos este bloque, ¿no?, donde vamos a hablar de... Es un genio para mí, ¿no? Algo que viene trayendo ya de herencia porque pertenece a la séptima generación de orfebres, que se inicia ya en el siglo XVIII en Barcelona. ¿Sabías? Las Pajarols, esa familia que después se instala en Argentina y es hoy uno de los grandes plateros argentinos. Exactamente, no solamente argentinos, sino con una trayectoria internacional. Es muy conocido, muy requerido, tanto por autoridades como por príncipes, reyes. Entonces, de hecho, la princesa, bueno, en ese momento era la princesa máxima, ahora reina, le pidió la bandeja en la cual iba a llevar los anillos de su casamiento. Y él le hizo esa bandeja y le puso la flor de cardo, por un lado, por Argentina, y los tulipanes por Holanda, ¿viste? También le hizo a Lady Dí. Bueno, también trabajó, hizo obras para la Sagrada Familia, ¿no? Esa espectacular iglesia, ¿no? Que está en Barcelona. Exactamente, hizo una escultura. Y además, bueno, él lo cuenta en la entrevista, trabajó también con la Virgen de Itatí. Sí, le hizo la corona. Sí, sí. Bueno, lo que llamó también las rosas de la paz, ¿no? Sí. Bueno, él también le hizo, hizo una obra que le encargaron desde el Vaticano, para el Papa Francisco. Sí, sí, y también hizo el cáliz a Juan Pablo II, cuando fue a la misa por Malvinas. Mirá, realmente una de las cosas que yo estaba mirando y que me encantaron, unas orquídeas espectaculares. María Silvia, vos que estuviste en la casa, ¿no? Que está en San Telmo. Sí, yo estuve en la casa y en el taller, que queda en la calle Defensa, en San Telmo, enfrente a la plaza, ¿viste? La plaza de las Pulgas, que los domingos se llena de vendedores, con objetos usados, ¿no? Sí, 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 un lugar muy lindo y muy turístico. Te hago una pregunta, ¿cualquiera puede entrar a la casa? No, cualquiera no puede entrar a la casa. Cualquiera sí puede entrar al negocio, porque él tiene, no en ese lugar, pero en otro, cerca, el negocio, y también en donde él vive tiene su taller. Bueno, yo tuve que pedir una entrevista con él, ¿no? Bueno, su casa es muy particular, nos recibió en un salón con una mesa muy larga. Hay fotos, ¿no? Hay fotos, sí. Hay fotos. Bueno, ahora Horacio va a ir subiendo. Estamos en el Facebook Live, así que quien quiera mirarnos a través de Facebook puede hacerlo. Bueno, y te cuento que nos recibió, porque yo fui con mi hijo, Lucas, nos recibió en un espacio muy bonito, lleno de objetos muy valiosos de arte hechos por él y hechos también por familiares de él. Por su familia, ¿no? Bueno, ahí veía soperas forjadas a martillo, en una sola pieza, cinceladas y grabadas a mano, bandejas, platas, cubiertos, guiseras, jarros, también platería gauchesca. Sí, porque él hace mucho mates, bombillas, bueno, hebillas, mucho de la parte gauchesca, ¿no? Sí, y también arte litúrgico y, por supuesto, los célebres bastones, ¿no? Bastones de mando. Pero antes de entrar a los bastones, vamos a hablar de una cosa. Aquellos que se quieren casar. Aquellos que se quieren casar, bueno, también él hace las alianzas, por supuesto, él lo cuenta en la entrevista. Ah, por eso, perfecto. Así que sí, sí, sí. Todo esto nos va a hablar en la entrevista y como vos decías, que bueno, le vamos a dar así el protagonismo que se merece, porque ya se viene el nuevo presidente. Exactamente, se viene el nuevo presidente y él está haciendo y yendo por las provincias, porque él congrega a la gente y quiere que sus obras tengan la impronta del pueblo, ¿no es cierto? Entonces lleva a las provincias el bastón de mando, que supuestamente, bueno, se va a entregar al nuevo presidente y además tiene un libro de firmas donde Bailando la Vida también aparece. Qué bueno, ¿no? Eso también está en las imágenes. Sí, Bailando la Vida también escribió unas palabras agradeciendo la bienvenida que nos dio y además deseándole muy buena suerte y éxitos al futuro presidente. Y le pusiste ahí, ¿no? Sí, Bailando la Vida. Lo vamos a entrevistar. Vamos a ver, Bailando la Vida presente, Paso de los Libres. Y bueno, mirá, Bailando la Vida presente, no, Bailando la Vida está en lo del Orfebre Pajarol, un gran artista disfrutando de todas estas maravillas. Paso de los Libres Corrientes, agosto 2019. Sí, y después yo le agregué, porque ahí me di cuenta que era para el presidente, le agregué éxitos, señor presidente. Ay, nos hace falta éxito, mucho éxito. Sí, realmente. Mirá, María Silvia, él hace mucho de lo que nosotros solemos llamar como un arte participativo. Exacto. Porque a él le gusta que las personas intervengan en su obra. Y sabías que esto del bastón presidencial, si vos que estás ahí escuchando, querés darle una cincelada virtual, te podés meter en la página de Pajarol y ahí lo vas a poder hacer. Seguí las indicaciones y va a estar tu cincel, tu martillito en el bastón presidencial, con toda la onda del mundo, ponele. Y él que contaba que el bastón presidencial se hace con madera de urunday, que tiene un excelente beta, brillo, y es incorruptible, y que también se hace con plata, ¿no? Claro. Con plata. Así que... Y tiene el escudo. Y tiene el escudo argentino, sí. María Silvia, perdón, estás muy linda en esa foto, ¿eh? Ahora ya se fue, pero que estabas con una boinita roja, María Silvia. Sí, era una boinita vasca, era una boinita vasca que había traído del país vasco, que me encanta, y hacía frío. Ese día hacía mucho frío, entonces, bueno, me puse la boina. Y él, fíjate que nos recibió ese florero de Lilium, esos cuadros que son de él también. Fue tan amable, tan llano, tan... Gentil, ¿no? Gentil, sí. Realmente fue una hermosa entrevista para mí, fue una experiencia muy importante. Yo pensaba, ¿no? Ese saludo espectacular que manda para Bailando la Vida para todos los correntinos. Ay, y en Guaraní, ¿viste? En Guaraní. Escuchame, pensaba, ¿no? Una casa con muchísima obra. Sí, sí, sí. Como buen artista, digamos, tiene obra por todos lados. Por todos lados, sí, porque llega un momento que no sabés dónde ponerla, así que pasa eso. Y están muy bien puestas y muy bien exhibidas. Por ejemplo, su escritorio tiene como una puerta biselada y tiene los dos escudos, el escudo de Cataluña y el escudo argentino. Y también está la Virgen de Luján, está San Martín, que para él son emblemas muy importantes. Pero bueno, ¿por qué no lo escuchamos mejor? Vamos a escucharnos, sí, sí. Seguro. Vamos entonces a la primera parte. Acá estamos con Juan Carlos Payarols, un gran platero. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. ¿Nos podés contar cómo empezaste este oficio? Primero, ¿es oficio? ¿Es profesión? ¿Qué es lo que es artesanía? ¿Qué es lo que decís vos que es lo que vos hacés? Es un oficio en el que hacemos la artesanía de los metales. Pero cuando uno dice metales, pareciera que trabajamos únicamente oro o plata. No, yo especialmente trabajo plata. Un poquito de oro, porque lo uso solamente para decorar, para combinar. A veces más que como símbolo, que como un metal, como oro. Pero también trabajamos maderas duras, trabajamos huesos, marfiles, piedras. Es la combinación de muchas cosas. Y cuando vos decís trabajamos, ¿te referís a vos y a un equipo que vos tenés? Sí, nosotros tenemos acá un grupo muy bonito, muy ya conocedor cada uno de los secretos del otro, porque los más jovencitos ya tienen muchísimos años de trabajo. Y los más veteranos tenemos más de 50 de oficio. Así que solo con mirarnos ya nos entendemos. Tengo un correntino justamente, de Mercedes. Yo mismo trabajé y aprendí muchísimas cosas en la provincia de Corrientes. Contanos un poco esa historia que tenés con Corrientes. Porque vos, tu abuelo creo que trabajaba allá. ¿Cómo es la historia? Tu papá, papá. Ah, tu papá, tu papá. En el año 1955, mi papá por cuestiones políticas, no porque él fuera político, sino porque había trabajado en una obra que era como un homenaje a Eva Perón. Cuando sale la ley 4161, que se llamó Ley de Desperonización, mi papá tuvo que destruir todo lo que había hecho. Era el trabajo de casi de cuatro años. Pero podía ser un juicio. En ese juicio él recuperaba todo lo que había invertido, más el lucro cesante, más todas las ventajas que te da. Un juicio que a veces se transforma en algo tramposo. Pero mi papá, yo de esto hoy estoy muy orgulloso, junto con mi mamá, como si estuviera escuchándolos hoy, decían, ¿cómo le vamos a hacer un juicio al país que cuando pasábamos guerra, cuando estábamos muertos de hambre en España, nos abrió las puertas? Hoy tenemos casa, hoy tenemos familia, tenemos todo gracias a la generosidad de la República Argentina, que en ese momento era un país que estaba entre los 10 mejores del mundo. Así que nada, destruyó todo lo que había hecho y perdió todo. Por lo tanto, quedamos en la ruina. Y dos frailes franciscanos de la calle Mendoza 468, la capital de Corrientes, los llamaron por teléfono y dicen, mira, Carlos, acá el convento es grande, para los varones, vos y tus hijos varones, las puertas están abiertas, hay un espacio para armar el taller. Bueno, y así nos fuimos para Corrientes. Así que vos vivías en un convento. Vivía en un convento franciscano. Qué bárbaro, qué interesante. Pero es como vivir en una casa de familia, donde había una hora para comer, una hora para rezar, una hora para educarse, y era bastante divertido, porque aparte nosotros, nosotros, a pesar del padre González, del padre Ortolano, que eran los que más se ocupaban de nosotros, nos escapaban por las tapias, por este... Enfrente de nuestras habitaciones, saltando solamente un muro, estaba el monito Galarza, que era el papá de Ramonita Galarza, así que nos íbamos de ahí a escuchar música, cómo guitarreaban, nos íbamos a comer empanadas Soria, una casa de pizza de empanadas que había frente a la Plaza de la Catedral, bueno, y nos metíamos en el teatro a ver, a ver alguna película, esas eran las picardías, pero... No, fue un momento donde aprendí muchas cosas, y donde aprendí muchas cosas del oficio, porque en esa época no había puente, no había nada, había que remar hasta la Isla Mesa, de ahí la Antequera, y llegábamos a Barranquera, y si no, mandar un correo, mandar una lancha, porque Corrientes era un país aparte, entonces, para evitar la falta de materia prima, armamos hornos de fundición, de laminación, pero con todos los elementos más precarios, o sea, en vez de usar el gas de la capital federal, usábamos el quebracho, quemábamos el quebracho, le damos viento, levantaba la temperatura a mil grados, como nada, y bueno, aprendimos nuevas técnicas. O sea, que vos aprendiste tu oficio, digamos, ahí en Corrientes. No, lo empecé a aprender acá, en Buenos Aires, yo aprendí con mi abuelo, yo tenía dos años y medio, tres, cuando mi abuelo queda viudo, y él se ocupa de mí, para entretenerse él también, y así aprendí lo más importante del oficio, yo tenía entre tres y siete, ocho años, ¿y siempre viviste acá vos? Siempre vivía en Lomas de Zamora, yo nací en la zona de Lomas de Zamora, ah, en Lomas de Zamora, en la ciudad que se llamaba Anfield, después, de ahí, de Lomas de Zamora, nos fuimos a Corrientes, en Corrientes, cuando vinimos, nos vinimos a trabajar en la restauración de la iglesia de San Francisco de acá, que la había incendiado en el año 54, 55, ahí estuvimos trabajando como dos o tres años, o sea, tres años allá en Corrientes o cuatro, que papá se creó después pintando toda la basílica de San Francisco, que hace poquito estuve allá, me quedé unos días, fui a trabajar con el bastón de mando, al Chaco y a la ciudad de Corrientes, y bueno, me quedé ahí viendo la iglesia restaurada y ya todas las telas que papá no vio colocadas en la iglesia, las vi ahí. Pero sí, fue muy importante porque yo caí ahí con pocos años y bueno, me formé muchas cosas y aprendí, me fogué con la parte del oficio más antigua, por carecer de los elementos que vos acá en Buenos Aires podías comprar todo hecho, los salarios, nosotros teníamos que fabricar la materia prima, entonces salíamos a comprar, el cura mismo cuando hablaba en el púlpito decía, bueno, y si alguien tiene objeto de plata, entonces la gente lo que no usaba venía y lo comprábamos, y así hicimos un taller, produjimos el material, se hicieron muchas obras, hicimos el collar de la Virgen de Itatí, ese collar grande, tan lleno de piedra, y eso fueron todo donaciones de la gente ahí de, 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 de corrientes, de corrientes, trabajamos haciendo el sagrario importante de la iglesia de la cruz, del milagro de la cruz, estaba un cura que se llamaba el padre blanco, ajá, el padre blanco, el padre blanco, y después trabajamos para, bueno, para un montón de lugares, y este, pero sí, fue muy, muy formativo para mí, porque fue con mucho amor, y con mucho rigor, o sea, que te gusta el chipá, te gusta el mate, uh, claro que sí, ahí, este, ahí trabajamos, amistad con los, con los, este, los de Taragüí, empezamos a hacer algunas cosas bueno, trabajamos mucho, había un fraile que me daba unos paños blancos y a la noche teníamos que ir por la costa negra y taparle, ponerle un calzón y lavarle, escultura de Ataragüí que está todavía lo vi el otro día no, muy muy lindos recuerdos bueno, que suerte ¿cómo se gesta una pieza Juan Carlos? por ejemplo vos querés hacer un cáliz o querés hacer yo estuve viendo esa obra maravillosa que son abejas, ¿no es cierto? claro, es como si fuera un gran terror de azúcar que es de en este caso para los que están escuchando es un pedazo de cuarzo blanco transparente que de lejos parece un terror de azúcar y usé como objeto decorativo las abejas como si es una colmena porque es el modelo de sociedad un equilibrar casi perfecta donde hay un orden que se respeta a la jatabla donde las abejas mismas se ocupan de matar a los zánganos por eso la palabra zángano está a veces es inútil significativa claro, porque la preservación de la especie es que tengas que sacrificar cosas a veces para obtener lo mejor y siempre respetuosas de la reina que es la que está arriba sí es bellísima esa obra es una obra que ¿y eso te llevó? ¿te lleva mucho tiempo? no, no, no gestar vos decís me preguntaste sí, sí gestar es como gestar un nene es producto del amor cuando hay amor y las personas se juntan empiezan a soñar y terminan siendo propazos el artesano el artista yo no sé que es un artista pero no vamos a usar la palabra también sueñan con algo se enamora de algo y terminan gestando una idea ¿y vos qué estás haciendo ahora? ves cómo hacer un plato bronce madera y ahí se produce lo que se llama la obra de arte ¿y a vos qué te gusta más trabajar? la plata el bronce ¿qué tipo de material te gusta trabajar más? supongo que debe ser la plata ¿no? porque y eso medio sería como decir ¿qué te gustan más? las rubias las brochas las pelirrojas todas me gustan te gustan todas o sea el tema es el amor ¿cómo uno lo canaliza? de una relación tiene que salir algo que sea que perdure algo que sea el pilar más más importante de un país es la familia sí, eso es verdad sin familia no hay país ¿y vos qué estás haciendo ahora? hay un criado de vacas hay lo que sea pero un país lo hacen las familias si no hubiera familias va a un país porque no hay identidad y este y bueno esto es igual eso es igual de serio yo fíjate que te lo voy a contar porque están lejos ustedes esto lo van a contar lejos yo no cobro las alianzas de una parejita si quiere casar o una familia tienen que traer el metal que yo no quiero que vayan a comprar el metal traigan algo un recuerdo del papá de la mamá de la abuela del que sea del colegio de la primera comunión algo que tenga que ver con tu identidad con tus afectos Juan Carlos entonces entre los tres la pareja y yo viene un día preferentemente que ella sea a la tardecita y poca gente lo fundimos y como dice la Biblia le pregunta Zacarías a Dios cuando el metal estará refinado y él le dice cuando vos veas que la superficie del metal brilla como un espejo y puedas ver tu cara en ese momento el oro está purificado y tu alma también entonces hablamos de lo que es la familia qué significa la alianza la alianza tomó el nombre el anillo pero la alianza es el pacto que hace un hombre y una mujer para formar una familia y ese pacto tiene que ser indisoluble como es indisoluble el oro cuando vos lo juntás yo les voy mostrando que observen y se hacen como pequeñas bolitas después las bolitas se van juntando y hacen como si fuera una yema de huevo en un huevo frito una bolita redonda que flota en el fundente bueno ese eso ya se puede no se puede separar nunca más así debe ser el amor de una familia después a eso se incorporan los hijos todos los descendientes yo ya tengo bisnieta una bisnieta entonces eso es lo que debemos hacer si queremos que perdure en nuestra sociedad como algo sumamente importante nosotros con Luis tenemos el privilegio de tener un anillo tuyo de casamiento así que acá está mira indisoluble indisoluble nunca me lo saco bueno te quería hacer otra pregunta es más quería que vos nos dieras consejos con relación al oficio a la persona que empieza a trabajar que quiere seguir este oficio esta profesión que le dirías ahí quedamos con esa pregunta para la segunda parte María Silvia realmente fantástica la nota me encanta que pudiste detectar esto de corrientes y empezaste a preguntar cosas que tienen que ver con nuestra provincia lo que me parece espectacular me pareció muy astuto de tu parte pensaba yo como él en su trabajo habla mucho del orden del orden del amor del rigor la importancia que tiene el orden para una sociedad inclusive habla acerca de las obras las obras que realiza en eso y esto que vuelvo a rescatar que me parece fantástico la posibilidad de trabajar con otros y transmitir un mensaje cuando él habla del amor cuando habla de la familia claro porque yo lo saqué un poco del tema de su profesión ¿no es cierto? y fui más para la parte humana y no es que yo lo saqué él me llevó a eso no es que yo lo saqué él habla mucho del amor de la familia de los valores él hace un relato donde transmite sus valores a través de las cosas que hace y eso me parece fantástico porque no es digamos simplemente un técnico o una persona que está produciendo sino que quiere transmitir algo más no solo a través de la obra sino a través de sus actitudes lo que me parece fantástico la emoción que pone en todo lo que hace que es tan rescatable y tan importante hoy me parece y como dio esa comparación que hizo con el oro la alianza lo indisoluble de lo que es un matrimonio otra de las cosas la importancia del trabajo yo creo que él demostró que era una familia con grandes problemas económicos se instalaron trabajaron como pudieron poniéndole esfuerzo y mirá a donde llegó y lo que es hoy vamos por la segunda parte es difícil aconsejar porque cada uno tenemos nuestras propias vivencias nuestras propias pero hay que dejarse llevar por el amor por el siempre con mucho optimismo siempre mirándose adelante tratando de construir para dar y cuando yo le pregunté a mi abuelo si él me iba a enseñar a ser platero me miró así casi como con lástima yo creo y me dijo no sé nunca pensé ni es mi propósito yo lo que sí voy a intentar y creo que lo vamos a lograr juntos es que vos vivas feliz y con dignidad de este oficio ese es el único objetivo sin duda todos los oficios todos los oficios cuando se practica con todas las reglas y para eso primer primer este consejo hay mucho material escrito en las bibliotecas hoy ya los libros casi los queman los venden como papel hay miles de esos libros donde te enseñan cómo cuáles son los secretos de las maderas de los metales no hay que hacer nada muy sofisticado porque el el comienzo del error o de la infelicidad es cuando perdemos la escala humana o sea eso que vaya un robot que hace 150 mil ojales por día a mí no me seduce yo prefiero ver dos manos amigas o amorosas que hagan mis ojales porque yo fui ojalero claro siendo chico muy jovencito y tener las changuitas que uno hacía yo aprendí a hacer ojales ojales militares ojales civiles yo quisiera tener una camisa que no sea igual a los 10 millones de camisas que hay alrededor mío quiero que la mía sea hecha con amor porque yo cuando hago algo para alguien o te hago las alianzas de eso lo hago con mucho afecto y ver tu mano ahora con la alianza que tiene más de 30 años me llenan de alegría y es de eso se trata y aparte vos decías que uno tiene que ser creativo estás diciendo que uno que tiene que ser original creativo ahí nace la creatividad en la necesidad de soñar de seguir soñando empezás a buscar la forma de hacer lo mismo pero de distintos métodos para que no te aburras porque no podemos trabajar como máquinas somos entes creativos y no dejarse llevar por la moda no, no hay que hacer lo que uno tiene ganas de hacer para que el que lo usa sea feliz le sirva le haga la vida más amable y más divertida entonces nos divertimos y todos somos felices y esto no es una utopía no es una tontería no, de eso se trata la vida a veces la gente por no tener un vestido de moda una camisa de moda pasa mucha pena porque nos hacen el coco el coco la cabeza y hoy si no tenés esto si no la felicidad es muy simple tiene que ver mucho con la simpleza con el afecto con el amor con ver que los que están alrededor comparten todas tus alegrías y tus penas y vos compartís las alegrías y las penas de todo entonces las penas son menos penas y las alegrías son más grandes Juan Carlos y vos ahora que estás haciendo en que estás trabajando muchas cosas si yo veo que acá hay mucho movimiento no, estoy haciendo muchas cosas porque me di cuenta que en 24 horas por día se puede hacer muchísimo muchísimo yo sigo trabajando de platero haciendo cosas creando cosas dibujando ahora estoy por ejemplo trabajando con la telefonía celular porque también hay que adaptarse a los tiempos claro o sea cuando yo era chiquito iba al campo y veía que se yo en un día podía haber 50 rebenques de argolla por ejemplo y ya veo que muchos gauchos andan con cuatriciclo en vez de caballo con camioneta entonces hay que adaptarse a a los tiempos por ejemplo el año la década del 60 70 80 era muy común en las dos tipos de palanca de cambio que había hacerlos de plata de plata y oro o sea había una competencia también hasta los colectiveros los camioneros usaban como usaban por ejemplo el filete porteño ese decorativo todavía se usa un poco pero hay que ir a saber adaptarse y hacer lo que la gente está necesitando hacer y ahora dijiste que trabajas con la telefonía celular claro estoy haciendo cobertores ah mirá de plata en el caso mío ves con el escudo nacional que lindo este y pero hay muchas cosas para hacer muchísimas cosas si seguro siempre el escudo siempre es como la Argentina siempre la identidad la identidad el orgullo de vivir de haber nacido y haber vivido en este en este lugar que para mí es sagrado y ahí tenés un cuadro de San Martín enorme es muy lindo el cuadro no sé de quién será porque no no pude leer de quién era pero eso es como que es muy representativo ¿no? ¿cierto? ese cuadro para mí tiene mucha mucho valor y mucha emoción porque yo lo vi pintar cuando yo tenía siete años ¿a quién? a mi papá ¿y de tu papá? lo pintó mi papá claro y tiene una tiene una cosa muy especial bueno el piano te tapa la firma dice Carlos Payarón 1949 pero el primer granadero el primero no el primer personaje el primer granadero está así con la cabeza un poco reclinada ese es mi papá que se pintó él así mismo qué bárbaro y está en un lugar muy destacado y es enorme eso quiere decir que representa mucho para vos no solo porque lo pintó tu papá sino por a quién pintó ¿no? porque es uno de los personajes más importantes de la historia como estratega como militar y como persona decente sobre todo como persona que renunció a todo para no crear conflictos fue un modelo de padre de todo ¿y vos ahora te estás dedicando a la pintura? ¿estos cuadros son tuyos? no, yo pinté y dibujé siempre en la cola de ese caballo yo aprendí a dar las primeras pinceladas antes que eso había pintado un cuadrito con frutas con unas manzanas yo hacía mi primera incursión y mi papá con mucha picardía me dejó hacer un enchastre ahí porque por supuesto esa cola no la pinté yo esa cola la pintó a mi papá pero algún poco de pintura abajo mía queda entonces eso me hacía soñar que yo también era pintor entonces yo seguía el camino siempre hay que alentar a la gente yo veo que tus cuadros tienen mucho color mucha fuerza ¿qué es lo que te inspira? porque son unos colores bien fuertes bien violentos claro, vos fíjate la diferencia con la plata siempre es bastante monocorde trabajamos mucho con el blanco y negro con la luz y la sombra y con el volumen pero el color es muy escaso acá por ejemplo tenemos en toda una superficie el blanco el celeste del escudo argentino claro pero muy poco color entonces me desquito con todo el color que no usé haciendo platería durante 60 años es como un hobby ¿no es cierto? la pintura estos cielos ese cuadro por ejemplo el molino ese que está existe está en mi casa y me lo hice yo me imaginé hice toda la estructura de hierro después lo mandé a zincar y lo armamos todo con bulones es muy alto es un molino que debe tener hasta arriba como 12 14 metros 12 metros seguro y a mitad a unos 8 10 metros de altura hay un balcón donde yo tengo siempre 4 banderas argentinas y en ese balcón hay una pequeña mesita una silla unos banquitos ahí donde yo llevo el termo el mat y estoy mirando el boteando como dicen tenés viajes programados nos contaste ¿a dónde te vas ahora? ¿vas a exponer? bueno ahora estoy viajando especialmente desde el 10 de diciembre del año pasado por todo el país recorriendo todas las provincias bueno estuve dos veces en Corrientes estuve en en el Chaco me falta ahora Tucumán Salta y Jujuy en Jujuy igual estuve hice una pasadita allá estuve en el sur ahora vengo de Neuquén ¿y qué haces en cada lugar que vas? llevo la empuñadura del bastón de plata donde todo el mundo puede dar unos golpecitos con intención como así yo les contaba lo de las alianzas con amor con ilusión de que el país tiene que funcionar pero que para que el país funcione así como hacemos entre todos los ciudadanos que son muchos miles muchos millones hacemos el bastón tenemos que hacer el país juntos peleando no vamos a ningún lado y este libro que ya está completo tiene 200 y pico 250 páginas que ya empezamos ahora un segundo libro la gente le puede dejar un mensaje al presidente al que está o al que viene porque puede quedarse el que está es una posibilidad o puede venir un nuevo presidente decirle qué queremos qué nos gusta qué necesitamos y que el presidente hay que pedir que lo lea que sepa qué es lo que y que cumpla con lo que promete y tenés varios bastones no tenés uno solo no porque yo colecciono bastones he comprado por ejemplo bastones de roca he comprado bastones de irbal de origoyen todos se venden en este mundo porque las familias se van descendiendo van desprendiendo de cosas a veces por falta de espacio a veces por falta de afecto no sé pero donde yo puedo compro o sea que ahora vos ya estás preparando el bastón presidencial para el 2019 el que se va a entregar el 10 de diciembre del 2019 y la última pregunta Juan Carlos ¿cuál es la obra que a vos más te emocionó o que vos te sentiste muy sensibilizado? porque yo leí que vos hiciste el cáliz para el papa después hiciste la rosa para para el tema de Malvinas bueno después le hiciste a reyes príncipes a Lady Di pero lo que más me llena de orgullo de emoción hoy son todas las piezas que yo hice compartiéndolas me costó al principio cuando yo tenía 30 años y empecé a hacer a compartir mi trabajo con personas ya después del año 82 ya eso se fue haciendo mucho más grande me costaba pero después le tomé el gusto porque qué más lindo que compartir algo tan importante como fue en su momento la corona de la Virgen de Duján el collar de la Virgen de Itatí donde compartíamos en esa época yo era jovencito y venía a mi papá y se ocupaba y la gente venía traía una pulserita traía algo una piedra y contaba la historia me lo regaló mi mamá me lo regaló cuando me casé entonces mi papá iba haciendo el dibujo que yo todo eso lo guardo está acá en el museo siempre está en exposición entonces se iba construyendo y realmente el objeto de esa pieza tomaba un valor incalculable porque no era el valor de la plata del oro de las piedras el valor de la construcción colectiva y un país lo construimos entre todos nadie lo puede hacer solo es un acto de soberbia tremendo que muchas veces lo que traiciona a los funcionarios a creer que lo pueden hacer solo y no hay nada más lindo que hacer las cosas acompañado y consultando y compartiendo y cuando ¿por qué? cuando se hacen obras importantes se hace la piedra fundamental y van y las autoridades y el pueblo tiran una cucharada de cemento ¿cuál es la pena más grave que hay en la tierra después de la pena de muerte? el destierro el dejarte solo es verdad ¿qué pasa cuando vos tenés una tropilla y dejás un caballo atado y te llevas al resto? se desespera se arranca la cabeza se me descogotó un caballo porque allá uno de los muchachos del campo cometió el error o no vio que había un potrillo hay un potro que estaba atado a un palenque y vos se descogotó y tanto tirar porque bueno es la soledad que la naturaleza no se explica lo terrible que es hay mucha gente que no se da cuenta de eso entonces quiere cortarse solo y decir yo lo hice o un presidente que dijo muchas veces Menem lo hizo Menem lo hizo lo hacemos entre todos ese es el gran secreto bueno muchísimo no te robamos más tiempo no me lo robás realmente fue una entrevista lo hemos compartido muy emocionante sos un ejemplo de vida y bueno para que te conozca la sociedad de Paso de los Libres y te esperamos también en Paso de los Libres con el bastón de mando bueno pagamos y podemos ir a trabajar a algún lugar importante importante porque sea un lugar donde la gente disfruta de la compañía de todos claro y poder compartir yo voy a cualquier lugar donde haya si hay mucho solo llueve que haya un techito y donde no se cobre entrada ah buenísimo no debe ser un espectáculo pago ni nada porque es justamente para compartir toda la alegría y espero que tomemos unos mates allá también bueno Juan Carlos muchas gracias muchísimas gracias bueno yo creo que tenemos que sentirnos muy felices de haber realizado esta entrevista realmente una persona no solo genial con aquello que hace sino también con todo aquello que transmite María Silvia la verdad espectacular la nota